Pues contra todas las banderas de decirme Donde digo Diego Y hay que echar para atrás Y lo que más me gusta de todo es el video que viene a continuación Que es de nuestro querido Antunes Poniendo los puntos sobre las sillas Y recordemos quién es Antunes Pero después vamos a ver para atrás Sí, vamos a ver para atrás Tengo cosas aquí y yo no lo suelto Después vamos a ver para atrás porque tengo un video De hace unos añitos de Milanes Cuando todavía no era el cowboy de los llaneros solitarios El último llaneros solitarios Tengo un videíto de Manu ¿Verdad? Diciendo que él No iba a permitir Que nadie entrara a Cuba Ni con millones, ni con ayuda, ni con nada Que él se iba a parar en la puerta A detener a todo el que viniera Lo tenemos por ahí Mira, vamos a buscar el video de Antunes Porque Antunes hizo una directa corta de unos pocos minutos Muy bueno Y vamos a ver los últimos seis minutos Me gustó esa directa mucho Porque la voz de Antunes tiene un peso que es brutal Estamos hablando de que Antunes es un preso político cubano Que estuvo 17 años preso Que se dice rápido ¿Verdad? Sí Estuvo 17 años preso a Antunes Porque se paró en una plaza a gritar abajo la dictadura Básicamente Fue a un parque a hacer una protesta Con 30 años Con 30 años Con 30 añitos Y le metieron casi 20 años por la cabeza Salió casi con 50 años de la cárcel Le quitaron la posibilidad de tener hijos Le quitaron la posibilidad de vivir su juventud De estar con su esposa ¿Ok? Y Antunes fue un hombre que se plantó en la prisión Un hombre que hizo activismo dentro de la prisión Una voz destacada Porque cuando salió Hizo un activismo fuerte también Frontal Todo el tiempo De derechas La verdad es que Antunes Es de los pocos opositores Que siempre ha sido de derechas ¿Verdad? Y Antunes Es una autoridad política Bueno, al punto que Lo recibió Trump Y fíjate cómo fue Que no No se encontró con Obama Con Obama fue Coco ¿Ok? De verdad que sí ¿Trump a quién llamó? Antunes Y a Trump lo recibió en el aeropuerto de Miami Antunes Entonces estamos hablando de un hombre Que se le respeta profundamente Y que se le entiende muchas cosas De su carácter inflexible muchas veces Porque es un hombre que estuvo preso Casi 20 años ¿No? Y que obviamente eso tiene en sus secuelas Pero es un hombre Que hay que respetar Y que políticamente hablando Siempre ha estado En el lado correcto de la historia Y Antunes Lo habíamos visto varias veces con Milanes Y uno decía Dios mío de mi vida Dios santo Bueno, Antunes ha hecho una directa Que además si se fijan En el texto Dice No a los Marlins Al exilio se respeta Era lo que decía ayer No sé si hoy lo habrá borrado O fue que ahí no se ve Deja una cosa Sí Al exilio se respeta Mira aquí Ok No a los Marlins Al exilio se respeta Ok Dale un like Es un blog Me parece que se lo di con la página Mira aquí Lo que dijo Antunes Vamos a compartir ¿Sí? Entraron con blogs de Patria y Vida Como muchas personas fueron humilladas Que los compatriotas nuestros Entraron con Pérez Paseiros Se encuentran presos en Cuba Por pensar Perdón Ahí viene Con el dolor de Cuba No se juega Yo no puedo perdonarle A esa poderosa institución Como me amenazaba Como me hostigaba Como me perseguía Para que yo no portara Un pequeño cartelito En el que yo pedía O en el que yo decía Loreto Hernández García Y Donaida Pérez Paseiros Se encuentran presos en Cuba Por pensar diferente En el estadio No puedo perdonarle a esa institución Como impedían Que los compatriotas nuestros Entraran con Púloles de Patria y Vida Como muchas personas fueron humilladas Y tuvieron que quitarse el Púloles O cuidárselo al revés Entonces Si a la institución Los Marlins Si a la institución Los Marlins Les molestó Un cartel de Patria y Vida Si consideran delito Si la institución Los Marlins Consideró delito Una foto de un preso político Si la institución Los Marlins Se plegó a los vecinos De la dictadura Yo creo que no hay más nada No hay más nada que hablar Sea quien sea Sea amigo o enemigo Sea activista Sea preso político Sea dirigente de una organización Sea un artista Sea un deportista Sea quien sea No hay justificación No hay la más mínima Justificación No hay justificación Para plegarse Para aliarse Para pactar Con una institución Que se convirtió En una polea de transmisión De la represión Así que reciban Los peloteros De Los Marlins Todos mis respetos Pero reciban La institución Los Marlins Reciban La institución Los Marlins Mi más enérgico rechazo Mi más enérgico repudio Jamás Para mí ponerme un pulove Que diga Los Marlins Como casi ponerme un pulove Que diga Néstor Che Guevara O que diga Vida Fidel O que diga Voy bien Camilo O que diga cualquiera De esas jergas De la propaganda castrista Y no es que sea Un radicalismo de mi parte No es que sea Un extremismo de mi parte No se juega Cuando hay dolor Cuando hay testimonio Cuando hay compromiso Cuando hay dignidad No podemos hacer otra cosa Que llamar las cosas Por su nombre Por su nombre Y si por Y si por decir Lo que pienso Si por decir Estas cosas Me busco enemistades Si me busco la incomprensión De algunas personas Que aún son mis amigos Me importa un bledo Para mí Cuba Para mí los presos Para mí la patria Para mí el dolor De los que están sufriendo Para mí la vergüenza Y la humillación Que le hicieron a mis colegas Durante aquel juego Es mucho más importante Que cualquier amistad Que cualquier simpatía Que cualquier decisión Irresponsable Por tanto y demás Cubano Seas preso político No lo seas Hayas sido opositor Opositor militante O no lo seas Seas un emigrado Seas un exiliado Seas del partido demócrata O seas del partido republicano Creas en la lucha pacífica O creas en la lucha armada Seas lo que sea Tenga la corriente de pensamiento Tenga Si eres digno O si no pierdes O si Si no se te ha afectado Tu memoria Y si eres Si somos consecuentes Con el dolor de Cuba Si vemos a Cuba Como lucha Y no como negocio Si vemos la lucha en Cuba Como principio Y no como conveniencia Si somos luchadores Y no políticos Si tenemos a Cuba Primero que todo Realmente no No hay razón No hay argumento No No hay justificación Para Lavarle la cara Lavarle el rostro A esa grotesca Cruel Insensible Y cómplice Organización Nombrada a los Marlins Repito Esto no es contra el equipo Ni contra la gente Que van al estadio A ver un juego de pelota Esto es Contra ciertos contuberios Ciertos Acuerdos Ciertos convenios Que Compatriotas nuestros Hermanos nuestros Están Pudieran estar realizando Con esa despreciable Institución Nombrada a los Marlins Hoy son los Marlins Mañana cual sea Y repito Sea quien sea Sea la institución Que sea No hay justificación En la lucha política No puede caer En vueltas En conveniencias No puede caer En vueltas En intereses Políticos De agenda Ni de organización Ni de nada Los artistas Los deportistas Los opositores Los que han sufrido La represión en Cuba Y a los quienes les duele El sufrimiento De nuestros hermanos Deben estar conscientes De esta situación Boycott A esa Nefasta Grotez E insensible Institución Nombrada a los Marlins Que repito No es con los peloteros Es con la institución Gracias No word Dime algo De eso Todo está dicho Con cap lome Directo al pecho Directo al aplicación No se entiende eso No tiene ningún sentido Guau Se quedó vacío Mi querido Arturo es siempre Arturo es muy lúcido Lo aplastó Lo aplastó Lo aplastó Lo aplastó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.